Bueno, como decía Duvalier, yo no estaba preparado para venir hoy, para estar aquí hoy Pero bueno, para mí es un placer y bueno, Dios tiene Un destino para cada cosa y para cada persona Vamos a intentar esto y voy a intentar una canción por ahí de un gran compositor español Que me parece muy acorde con este lugar Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy Como está la calle de vacía, como muere el sol Estos días grises del otoño, me ponen triste Y el calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Y miras a las estrellas Y que suspiras Por a mí Los paraguas pasan lentamente Frente Frente a mi balcón Y el reloj se escucha como siempre En el comedor Se han quedado Todos esos nidos De colombrinas De colombrinas Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy 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 Y que suspira Y que suspira Por a mí Como suple el viento en las ventanas Como llueve hoy Por e' la canción de ese gran compositor el señor José Luis Perales, muchas gracias muy amables, de verdad muchas gracias